Este niño me tiene toda cansada, todo el día llorando y llorando, no me da chance de hacer nada, nada, en esta casa todo soy guía, este bebé no se calla, me tiene loca Mira, ¿sabes qué? Te voy a agarrar y no te callas y te doy unas cuantas nalgadas y te callas tu boca, ¿ok? Mira, ¿qué nalgadas? Dame el niño, dame el niño, ¿qué nalgadas, nalgadas? Está loca, eh Que ese niño no se calla, Ronald, pasa todo el día llorando y no me da chance de hacer nada, solo quiere vivir cargado y cargado, me tiene cansada, estoy harta Pero, ¿cómo le vas a hablar así? Es un niño, no sabe nada Él sí sabe, él sí sabe, es un niño, pero sabe muy bien, unas cuantas nalgadas es lo que le tengo que dar Estás loca, de verdad Loco estás tú, va a llegar el día que me voy a largar de esta casa y ahí se van a acordar de mí los dos Ya, mi niño, ya Te prometo que siempre te voy a cuidar Yo no sé por qué tu madre te trata así, pero te prometo que yo siempre estaré para ti, mi niño Yo sé que es difícil, pero Dios me va a ayudar a que se resuelva este problema, yo lo sé Así mismo, chiquito Dios me va a ayudar Tu papá te quiere y te ama, eh Siempre estaré aquí para ti Ya, 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 vámonos, vámonos Tan bello, mi niño Diosito no vas a caer Prometo que tu madre va a cambiar Vámonos Yo sé que tiene hambre, vamos a comer Sí, sí, vamos a comer Así, hasta que por fin te dio la gana de llegar ¿Qué crees? ¿Que me olvidé de lo que pasó ahorita allá detrás? Claro que no, mi amor, así que pásame a este muchacho que me va a respetar Me va a respetar y le voy a dar sus nalgadas Amor, cálmate Le vas a dar un golpe al niño ¿Sabes qué? Todo esto lo tienen ustedes dos muy merecido Porque todo eso es culpa de ustedes dos Mamá Me tienen cansada los dos Ronald, yo estoy cansada de estar en esta casa todo el día metida cuidando a este muchacho Que solamente sabe llorar y llorar y llorar ¿Pero cómo puedes tratar a ese niño así? Mira, te quiere tanto Ay, sí, me quiere tanto, me quiere tanto arruinar la vida Eso es lo que él quiere Desde que llegó a mi vida está arruinándome la que está Es un monstruo, de verdad Un monstruo, un monstruo En lo que tú me convertiste En eso soy Mamá Mira Mamá Mamá y todo ¿Qué aprendes a decir papá entonces? Mejor lárguense de aquí que no lo quiero ver ¡Muévete! ¿Qué es con esos dos? Vamos, a levantarte de ahí a trabajar ¿No te cansas de estar todo el día aquí sentado como un pacha? ¿Por qué? ¿Pero qué? Que te vayas a trabajar que no hay dinero en esta casa para comer ni siquiera Vas a asustar al niño Ay, gran cosa, el niño, que me importe el niño Ya te dije, aquí no hay nada para comer, tengo hambre Mejor vete a trabajar y te llevas al mocoso este ¡Rápido! Óyeme Y no me llegues tarde y me traes dinero Que tengo muchísima hambre y aquí no hay absolutamente nada ¿Ok? Sí ¡Vamos! Cadenas, 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 joyas Señor Señor Disculpeme ¿Será que me podría ayudar con comprarme una cadenita de eso? Pero esa baratija, pero ¿y qué puede? No, 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 usted está loco Señor, por favor, es para darle comida a mi hijo Bueno, pero usted debió de pensarlo antes de tener niño, pero venga acá No, no, ¿quién va a comprar eso? Disculpe, buen día Cadenas, cadenas, cadenas Cadenas, cadenas, cadenas Tengo las mejores cadenas Señorita Sí, dígame Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Mire, estoy vendiendo estas cadenas, son las mejores Pero lindas que están Y baratas, sé que le van a quedar preciosas Me gusta ahí, déjame medírmela, a ver Míngasela No, pero esa es la suya Esa es la mejor cadena que puede usted usar para una fiesta ¿Qué cuesta? Cinco mil pesos Bueno, o cinco dólares Mamá Mire, le voy a dar diez porque estoy de buena, ¿sí? Muchísimas gracias Me estoy ayudando el mundo Muchísimas gracias Mire, él le dice Mire, mi amor Le dice a esta mamá Pues nada, que tenga mucha venta Muchas gracias, buena venta Agárralos ahí Gracias, que pase buenas tardes Chao Qué bello Tranquilo, mamá Tranquilo, mamá Vamos a hacer Señor Dígame Buenas tardes, ¿cómo está? Todo bien, cuéntame Mire, él era para ver si me puede ayudar con una de estas cadenas Pero esas baratillas, esas chilatas andas vendiendo tú Mira, yo uso oro, mi pana Mira, oro, mira, todo de marca Yo no uso nada barato Señor, sé que le van a quedar preciosas No, no, olvídate de eso No tengo tiempo Para eso me molesta Pensé que quería algo más importante Está a un buen precio Cadenas, cadenas, cadenas Cadenas, cadenas Señor Sí, sí Buenas tardes Mire, le interesa alguna Mire qué bonita están Están a un buen precio ¿Cómo la tienes, señor? Bueno, ya estas que tengo aquí Las tengo en 10 mil No, mi amor Mamá no está Es que no cargo dinero, ¿sabes? De aquí del país Pero en dólares, ¿cuánto sería? Bueno, pues sería equivalente a 10 dólares Mamá Déjame ver No, mi amor Mamá no está ¿A dónde? Sí, es que mi mamá cumpleaños hoy Entonces no sé qué podría regalarle Pero ¿De verdad? Fíjese, aquí tengo Ay, muchas gracias Ayúdeme usted mismo ahí Claro, claro Mire Muchísimas gracias, señor Gracias a ti Que tenga buen día Igualmente Y feliz cumpleaños para su madre Muchas gracias Ok, bye Vamos, mi amor 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 Ay, hazte para allá Estoy durmiendo Amor, solo quería decirte Que ya llegamos Llegaron, ajá ¿Qué hago yo? ¿Qué me importa si llegaron o no? Pero No me hables así, mi amor No me hables así, mi amor Estoy acabando de coger un sueñito Que he estado todo el día cansada En esta casa Y ahora vienes tú Ay, amor Que ya llegamos A ver, vendiste todo Dame el dinero Lo importante Muévete No, no pude traerte el dinero Porque el niño tenía hambre Y tuve que comprarle algo Perdona, Ronald Me estás diciendo Que gastaste mi dinero En algo para este niño Y encima no me trae absolutamente nada a mí Mira cómo está el niño ¿No quieres hacerle unas cuantas caricias Y cargarlo un rato? Está loco por ir ¿Hacerle unas cuantas caricias a quién, Ronald? Está haciendo una calor insoportable Y encima me pides que le agarre a ese muchacho para allá Mira, Ronald Tú no sirves Eres un ser Un ser así inservible No sirves para absolutamente nada Ni siquiera para traer algo de comer a esta casa Mira cómo tienes a ese muchacho Vienes y que Ay, amor Que llegue Y sin dinero encima Mamá A ver, ¿cómo quieres que esté contenta contigo Y con este mocoso, Ronald? ¿Y tú ya comiste? No, pero es que Tiene que ser un chiste Porque cómo tú me vas a preguntar a mí Que si yo comí Si tú no has traído nada a esta casa Para yo comer Mira, ándate a la calle Vete Rápido Y tráeme algo de comer Tráete dinero Pero no sé lo que sea Pero quiero algo rico, ¿ok? Mira, el niño Se ensució Tienes que bañarlo Y cambiarlo Ya que Me lo tendré que llevar Espera, pero es que tú no paras de sorprenderme Bañarlo y prepararlo ¿Quién? O sea, yo Tú, amor Claro que no, Ronald Para eso estás tú Tú estás para eso Para atender a tu muchacho Así que encárgate de él Y hazle algo Mejor vete a la calle, Ronald Muévete A ver si consigues algo de comer ¿Cómo eres así? De verdad Que no entiendo ¿Cómo eres así? Ya, ven, vamos Ay, Ronald Estoy cansada de escucharte Mira, mejor lárgate Y tráeme algo de comer Muévete Wow Estoy cansada de este estúpido Es un hombre así Que no sirve para absolutamente nada Me tiene la vida aburrida Aburrida Óyeme Y no te atrevas a traerme cualquier cosa ¿Ok? Te me apareces aquí Con un arrocito con huevo Y mira por mi madre Que te lo he hecho encima Qué estrés Me tengo que poner bellísima Porque ya me voy a ver Con ese guapo Con ese chico Me tiene loca Completamente Hablando del rey de Roma Mi amor Hola, guapo Sí Ya estoy casi lista Ya salgo para allá Perfecto, mi amor Ya nos vemos Besos Yo me voy a ver con ese tipo Tan guapo Que me tiene loca Dame a verme Y me voy Ay, mi amor Yo me veo Es hermosa Ay, mi amor Esta vez estuvo Más delicioso Que la última Claro que sí, mi amor Estuvo increíble Claro que sí, mi amor Pero Josmery ¿Y qué estás haciendo con él? ¿Quién eres tú? No, no, no ¿Quién eres tú? Mi amor Mira, yo a este tipo Ni lo conozco No sé quién es ¿Quién soy yo? ¿Pero cómo te atreves A decir eso? Yo soy su esposo Y este es su hijo Mira, amigo Ya seguro está confundido Porque ya le dijeron Que no lo conocen No estoy confundido Ella es Josmery Ella es mi esposa Y es la mamá De este hijo A ver, chico Mira, yo a ti no te conozco Claro que soy Josmery Pero A ver, mi amor Mira, lo más probable Es que este chico Esté confundido Porque mira, sabes que Tú y yo tenemos Muchísimo tiempo saliendo ¿Y cómo voy a tener Enrique un Diz que Un hijo Sabes que a mí no me gustan Los niños Mucho tiempo saliendo A ver, ya cállese Ni una palabra más Y lárguese de aquí Antes de que lo saque a patada Ya le dijeron que está confundido Usted no sabe Con la mujer que está al lado Mira, más respeto Usted no la conoce Ella tiene un hijo Mire, este es su hijo Mira, amigo Ya le dije Lárguese Si no quiere que lo saque a patada De aquí Vamos, lárguese Ya te dije Quítate de nuestra vista Está confundido Ya se le dijo Está bien Pero déjame decirle algo, ¿sí? Mira, Josmery Déjame decirte Que yo espero Tranquilo, mi amor Que yo espero Que jamás Quieras venir a disculparte Porque no te vamos a... A ver, ya está bueno Vamos, larga Ya, la ex Disculpa Tú sabes que a diario No se topa con personas En la calle que Se equivocan y... Sí, de eso no está confundido Vamos, vamos a llevarte a otra casa Vamos, mamá Tranquilo, mi amor Tranquilo De verdad que no sé Cómo esa mujer Pudo cambiarnos a nosotros Por alguien que ni siquiera conoce Tranquilo, mi amor Tranquilo Tú y yo vamos a salir adelante Dios me ayudará Tranquilo, mi amor Tranquilo Sí, sí, sí Ella se fue Pero tú y yo vamos a salir adelante Ven, mi niño Ven Sí, tranquilo Dios nos va a ayudar, mi amor No la necesitamos a ella Tranquilo, mi amor Tranquilo ¿Sabes qué? Tú y yo vamos a ir a recoger nuestras cosas Y no largamos de aquí Vamos Vamos Mira, mi amor Nuestra casita Después de tanto tiempo en ella Y con tanto amor Que te tuvimos aquí Esta ha sido la casita que te ha visto crecer Pero Dios no tiene algo mejor, ¿verdad? De verdad De verdad que no entiendo Cómo Dios Mary pudo No valorar esto No nos valoro Pero bueno Ya Dios no tiene algo mejor Cierralo, mi amor Cierralo Hola, Ronald ¿Y ustedes para dónde van? Bueno Nosotros nos vamos de aquí Ay, por favor, Ronald Deja de ser De hablar tantos disparates Y mejor ponte a cocinarme algo Que tengo hambre Disparate Cocinarte Nosotros nos vamos de aquí Para que tú Te quedes con la casa Y hagas todas las cochinadas Que quieras hacer ¿Para dónde crees que vas tú? Y con el mocoso Para colmo Mejor, Ronald Deja de estar hablando cosas Sin sentido Y vete a cocinarme algo Que tengo hambre Ven, te agarro la criatura No, no, suéltalo Que me voy de aquí con mi hijo No mocoso Ni ningún otro nombre Mi hijo Mi hijo también Ahora es tu hijo Bueno, pues ya veremos Ya nosotros no estaremos aquí para ti Quédate con la casa Quédate con todo Mira que el bebé me quiere Ven Él no te quiere a ti Ya Después de eso De lo que hiciste Este niño no lo vas a tocar Pero si yo no he hecho nada, Ronald Ah, no hiciste nada Ay, ya debo tu descaro Ven, por favor Prepárame algo de comer Que tengo hambre Mejor entra a la casa Dios, Mary No me toques No voy a perder mucho tiempo aquí Ya me voy, ¿sí? Espero que te cuides Bien Después no quiero que Nos pidas perdón Ay, ¿a quién voy yo A pedirle perdón? Por favor ¿Y este? Este sí es ridículo ¿Pero qué le pasa? ¿Cómo se atreve a humillarme De esta manera? ¿Pero qué piense Que voy yo a pedirle perdón Por estar a loco? En mi vida lo haría Bueno, Inno De verdad necesitamos Un conserje en la casa Está un poquito Atareada la situación por allá Yo sé que sí, mamá Pero solamente tenemos Que tener fe en Dios Que va a aparecer Una buena persona Que ocupe el puesto Yo sé que en él Todo se puede Claro que sí Dios no me va a dejar Solo en esta situación Ay Hijo, pero mira ¿Se puede decir con confianza ¿Qué le pasa? No, de hecho es que tengo Algunos problemas con Bueno, con mi esposa Que la encontré siendo Mi infiel No trabaja No trabaja No quiere cocinar No quiere hacer nada Y bueno, ya ves Tengo que estar con el niño En la calle Porque bueno Nos tuvimos que ir de la casa Ay, qué pena Mira mamá Qué niño más lindo Y lo más lamentable Es que no hemos podido Comer nada No he podido darle nada De beber Ni nada de eso Ay Dios Lamento mucho Escuchar esa situación De verdad Sé que es difícil No se preocupe ¿Estás pensando lo mismo que yo? Sí Eh, joven ¿Sabes? Si quieres puedes Trabajar con nosotros ¿Qué? Te podríamos ofrecer Alojamiento y todo Pero por supuesto Claro Yo trabajo lo que sea Yo me adapto A cualquier trabajo Yo lo que necesito Es trabajar Para ayudar a mi bebé Bueno, pues Tenemos un puesto vacante De conserje Y te podemos ofrecer También una habitación Y ahí puedes estar Con tu bebé Y Claro que sí Claro que sí Claro que acepto Bueno, pues Vamos a entrar en confianza Y préstame ese muñeco hermoso Sí, claro Mire qué lindo es Qué gracioso Vamos a la casa Con papá, sí Bueno, pues nada Vamos a la casa Y así Te mostramos La casa Y dónde te vas a quedar Claro Yo comienzo a trabajar Hoy mismo Desde que llegue Pues perfecto Vamos Excelente Acompáñanos Vamos Bien Ronald, mi amor ¿Cuánto tiempo Sin verte? Ronald, mi amor ¿Este es mi niño? No, no Ese no es tu niño Sí, sí Es mi niño No, no es tu niño Síguese ella Ella no es nadie Ok, papá ¿Cómo le vas a decir Que no soy nadie, Ronald? Si sabes perfectamente Quién soy Soy su mamá ¿Su mamá? Eso no lo pensaste Cuando lo abandonaste Cuando me engañaste a mí Y lo engañaste a él también Fíjate eso delante del niño Ya yo cambié Ya yo no soy la misma Yo quiero recuperar mi familia Ah, sí Yo te extraño, Ronald Yo quiero que lo volvamos a intentar Por favor Tú me vas a buscar a mí Y lo vas a buscar a él Cuando estés mejor Cuando ya estás renovada por completo Pero mientras tanto No te le vas a acercar No, no me hagas eso, Ronald Yo quiero estar con mi hijo Yo, yo Tú no sabes Ni te imaginas La lucha que ha cogido ese niño Así como lo ves Pero yo merezco estar con mi hijo Él necesita una madre, Ronald Déjame aunque seas abrazarlo Yo lo extraño, Ronald No me puedes hacer esto ¿Por qué no pensaste eso antes? ¿Eh? Cuando te metiste con ese don No sé quién es Mi amor Pero el tiempo ha pasado Y yo de verdad he cambiado Y yo no soy la misma Yo quiero estar contigo Mi amor Y con mi hijo ¿Por qué mejor tú? Como éramos antes felices En mi vida ¿Por qué tú mejor no te vas a la casa? ¿Eh? Que te la dejé para ti solita Para que hagas todas las cochinadas Tú sabes Tú no te imaginas La lucha que hemos cogido nosotros Para que estemos así como estamos Y gracias a Dios Sin ti lo hemos logrado Así que mira Mejor, permiso Permiso Pero, Ronald Permiso Móntate Ronald Solo quiero hablar conmigo No me hagas esto, Ronald Yo merezco una oportunidad Ya yo te dije Cuando vas a hablar con él Así que Permiso de ahí Que voy a salir Ronald, por favor Permiso Que voy a salir Dame la oportunidad De demostrarte Que yo cambié, Ronald Mi amor Permiso Te dije, ¿verdad? Ronald, por favor Permiso Permiso Porque yo voy a salir Agir No me hagas esto Si es Porque yo 감사yo Lo que quiero Señor Que yoraz touched together レ